Música 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 La gente que no tiene bien las claras a bajar Los ritos del gobierno se pudieran apensar Y hasta que Jesús en la curva hablarán de paz Los ritos del gobierno se pudieran apensar Y hasta que Jesús en la curva hablarán de paz Los ritos del gobierno se pudieran apensar Y hasta que Jesús en la curva hablarán de paz Los ritos del gobierno se pudieran apensar Y hasta que Jesús en la curva hablarán de paz ¡Gracias!